Buenas tardes a todos. Flamante legislador Carlos Canillano, integrante del Consejo Deliberante y Tribunal de Cuentas, Salientes y Entrantes, Secretaria de Gobierno, personal municipal de distintas áreas, Previtro Padre Leonardo Montero, representante de establecimientos educativos y demás instituciones locales, abanderados, escoltas, cuerpo de bomberos voluntarios, cuerpo de policía, representante de otros partidos políticos, autoridades de distintas localidades que nos visitan, medios de comunicación, querido pueblo de Camilo Aldao. Quería comenzar este breve mensaje para los camilenses recordando un momento clave como el que nos tocó vivir este 2023, que es la conmemoración de los 40 años de la vuelta de la democracia en Argentina. Remomebrando un poco esos tiempos, una de las frases tan célebres que nos dejó nuestro gran dirigente, el padre de la democracia, el doctor Raúl Alfonsín, sigan las ideas, no a los hombres, la cual traigo a colación porque me parece que representa a la perfección lo que desde el primer momento tratamos de transmitir en nuestro gobierno. en nuestro gobierno. Pero también este año es un momento especial para mí porque las paredes de este municipio, que me son muy familiares por haberla recorrido durante un largo camino como director de obras públicas, hoy me ven ingresar como un nuevo intendente, lo cual es un honor y un orgullo que me llena enormemente de emoción. Este sentimiento que me colma tiene que ver con mi historia, con mi recorrido porque todo lo que logré fue a base de mucho esfuerzo, trabajo, dedicación y compromiso. Siento a esta ocasión como la posibilidad de seguir trabajando con la responsabilidad que me ha caracterizado a lo largo de los años, pero ahora asumiendo el compromiso de la conducción de todas las áreas que conforman el municipio, para lograr los sueños y el bienestar de esta gran comunidad que es mi querido Camilo Aldao, de la cual no me canso de remarcar que tiene un gran potencial, que es su gente, hombres, mujeres, jóvenes y niños con un espíritu emprendedor que son la base de nuestro progreso. Podremos cometer errores, somos humanos, pero les aseguro que jamás, jamás les daremos la espalda a las adversidades. Y créanme que tanto yo como el equipo que me acompaña cumpliremos con el mandato para el cual los camilenses nos eligieron. Asumo en este contexto complejo donde la situación económica del país es comprometida y delicada, pero nos agrega mucha incertidumbre al porvenir de nuestro país, pero les aseguramos que haremos todo lo que está en nuestras manos para que el progreso de nuestro camino Aldao jamás se vea comprometido siguiendo por el mismo camino. donde podamos pensar entre todos el pueblo que queremos y donde a mí me toca la responsabilidad de coordinar este proceso colectivo, invitándolo a todos y a cada uno de ustedes a que seamos protagonistas. Es un pueblo preparado para los desafíos del futuro, que podamos como camilenses vivir en armonía y en paz. Deseo un pueblo donde los empresarios locales confíen para invertir y generar trabajo. Deseo que los jóvenes puedan estudiar, trabajar, formarse, capacitarse para desarrollar sus actividades aquí. Para ello necesitamos fortalecer los lugares de trabajo, fortalecer las pymes existentes y tratar de conseguir nuevas donde inviertan y fomentemos mano de obra. Necesitamos generar instancias de formación y capacitación para nuestros jóvenes y no tan jóvenes, vinculados con las universidades populares y el programa de adultos mayores donde ya se viene trabajando desde hace un tiempo. No bajaremos los brazos en el proyecto de medio ambiente que comenzamos hace casi 27 años, hoy reflejado en cada rincón de nuestro pueblo y sobre todo en nuestro paseo sustentable San Francisco de Asís. Reactivaremos el plan de deforestación donde plantaremos un árbol por cada niño que nace y otro por aquellos que se nos van, llevando cada uno su nombre. Sumado a este proyecto, plantaremos árboles dentro del radio urbano, siendo la deforestación una de las principales causas del calentamiento global. Además continuaremos con la construcción de viviendas, ampliación de hogar de adultos mayores, salud, educación, seguridad, deporte, obras públicas y todo lo que nos comprometimos a realizar en nuestra plataforma electoral. Por último, agradecer a mi amigo, hoy legislador de Pandamental, por dejarme un municipio encaminado y ordenado, Cali, nos toca después de 20 años, perdón, juntos, nos toca después de 20 años juntos, seguir por caminos separados, pero quiero garantizarte que seguiré trabajando con la misma vara de honestidad y humildad que me dejas. Agradecer a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, uno de ellos a 15.000 kilómetros de distancia, ahí me está mirando, hola Juan, me está mirando desde Nueva Zelanda, a mi nieto, a mis hermanos, a mi querido suegro al suegro y a todos ellos que siempre me apoyaron en este momento más que nunca y me dieron la bendición para aceptar el desafío que se me presenta. A mis padres, que seguramente desde donde se encuentren me darán la fuerza para llevar adelante mi gestión. Agradecer al partido, al equipo de trabajo que me acompaña, que me acompañará en estos cuatro años, a la juventud y a todos los que trabajaron incansablemente para que lográramos este objetivo. No lo hubiésemos logrado si no hubiese sido posible si no fuese base a ello. A la oposición, que trabajaremos sin colores políticos para llevar el bienestar al de los camilenses. Y a ustedes, pueblo de Camilo Aldao, que me dan la oportunidad de seguir trabajando cuatro años más para avanzar con el trabajo que comenzamos en nuestros dos períodos anteriores. Con las mismas fuerzas e ilusión de siempre ver a nuestro pueblo que ser. Yo creo que este es el camino, es mi sueño y seguramente el de nuestro camino Aldao. Muchas gracias. Gracias.